Me tomas, me despertas, no paras de dar cuenta Te tienes cansada, te fui mareada de esperar Noche a noche a día A dudas, a dudas, me das pa' tu trabajo Te llamo, no llega, a ti me desespero a ti Ya me uniré Paso, paso, me terminó Yo que tanto te di, yo que tanto te amé Y ya la espirá, me llame Ya no quiero seguir, ya no quiero vivir Y por ti tanto te di, yo que tanto te di, yo que tanto te doy Pongo que tanto te di, yo que tanto te doy ¡Gracias por ver el video!